Muy buenas soldadas y soldados, youtuberas y youtuberos, público en general, y sí, seguimos aquí y en particular a los trasnochadores, por ejemplo. Venga, Grupo J. Vamos al Grupo J de joder que ya acaba la Eurocopa, los clasificatorios. Líder Italia, 21 puntos, y ya clasificado. 7 partidos jugados, 7 ganados. Segundo, Finlandia, 12 puntos, 4 partidos ganados, 3 perdidos, 9 goles a favor, 8 en contra. Armenia, tercera empatada, puntos con Bosnia, ambas con 10 puntos, ¿vale? Y después ya viene Grecia, sin opciones de clasificación, y cierra la clasificación Liestechin con 2 puntos. A las 6 de la tarde, Finlandia, Armenia. Finlandia, número 54 del mundo. Armenia, número 96. Finlandia, en casa, 2 partidos ganados, 1 perdido, 4 goles a favor y 2 en contra. Armenia, fuera de casa, 1-1-1, un partido ganado, 1 empatado, 1 perdido, 5 goles a favor y 5 en contra. Ahora, en la ida ganó Armenia 2-0. Evidentemente, vende un viaje muy largo y todo lo que queramos. En este caso, todos esos hándicaps son desfavorables para Finlandia, perdón, para Armenia. Yo creo que le va a pasar factura a esto también a Armenia. Son segunda y tercera del grupo, respectivamente, y creo que el partido puede acabar 2-1 favorable a Finlandia, ¿vale? Por ahí, más o menos, es donde el partido se debe desarrollar con normalidad. Puede ser 1-1, teniendo en cuenta que a Finlandia le beneficia el empate. Le beneficia el empate siempre y cuando Bosnia no gane su partido. Ahora vamos a hablar de ello. Grecia, la número 60 del mundo. Bosnia, la número 46. Grecia en casa no ha ganado, ha empatado 1, ha perdido 2, 3 goles a favor y 7 en contra. Bosnia es el peor visitante del grupo, peor que Grecia o Lichtenstein, que es un dato muy curioso. Número 46 del mundo, no ha ganado ninguno de sus 3 partidos. Bosnia ha marcado 3 goles, ha encajado 8 en la selección de Robert Prosineki. En la ida quedaron 2-2. Y yo creo que en este caso a Bosnia no le vale nada que no sea ganar. Es verdad que juega en segundo contra tercero. Y que ahí es donde Bosnia debe intentar ganar sí o sí, porque se van a restar puntos entre ellos. Así que vamos a ir a la victoria de Bosnia, 1-2, reconociendo que puede quedar el partido 1-1. Pero yo creo que Bosnia hoy tiene una oportunidad histórica de dejar el grupo prácticamente finiquitado, dependiendo de sí misma. Es que si Bosnia gana, va a pasar a depender de sí misma, pase lo que pase en el Finlandia o Armenia. Por lo tanto, hombre, es una oportunidad histórica y no creo que las deje pasar. 1-2 o 1-1 si se le da muy mal. Y el partido más desnivelado de este grupo y creo que de la jornada liestense en Italia, el principado europeo es el número 182. Uno de los principados europeos es el número 182. E Italia es la número 15 del mundo. La selección local no ha ganado ningún partido, ha empatado uno, ha perdido dos, ha marcado solo un gol, ha encajado cinco. Segundo, Italia fuera de casa, ha ganado los tres partidos, ocho goles a favor y dos en contra. En la ida, el partido terminó Italia 6-10, Tenstein 0. Pero, en este caso, creo que más o menos lo mismo, 0-6, 0-7, por ahí, más o menos. O sea, la diferencia es abismal y el partido va a ser lo que quiera Italia. Seguro que Mancini aprovecha para hacer alguna probatura también, ya que está clasificado. Y además que es un partido para hacer pruebas para una selección tan grande como es la Azzurra. Un fuerte abrazo, se os quiere.